¡Suscríbete! 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 El anillo se cierra en 45 segundos Vamos a tomar el pelo a esos pasmados 30 para que cierre el anillo Genial 10 segundos El anillo está cerca ¿Por qué no puedo morir de una maldita vez? Solo queda el 50% chicos Las cuentas son... El anillo se cierra Y no estamos dentro Bueno, si queréis morir Es vuestro funeral Aquí hay munición pesada Aquí hay un Evo Escudo Nivel 2 No te creas que te dé morada Ese pack de supervivencia Tiene buenos objetos para nosotros No te creas que te debo nada Aquí hay un Escudo Corporal Nivel 4 Campeón eliminado Campeón eliminado Poca cosa para ser campeón No. Buscad mi hotel. 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 Hazme el escudo, saco de huesos. Me estoy curando. El anillo está cerca. Un minuto. Tiempo más que suficiente para divertirse. El anillo está cerca. 45 segundos. Vamos a tomar el pelo a esos pasmados. Aquí hay una plataforma de salto. Para volar como un águila hacia el mar. Atención, tropa. Investiguemos por allí. Aquí hay una mira. Medio alcance. Buscadme un cerrojo para escopetar. Diez segundos. El anillo está cerca. Allí hay uno de los mares. Atención, el anillo está cerrado. El anillo se cierra y no estamos... Enviando un señuelo. Oye, ¿cómo sé que el señuelo no se... He visto a mi próxima ventiva. A ti mismo. Enviando un señuelo. Oye... Se conectó. Hablando un señuelo nuevamente. kl. Enviando un señuelo. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mí. Tengo a uno aquí. Tengo un enemigo. Recargando. Recargando mis escudos. Recargando. Enviando mi señuelo. Recargando escudos. Un segundo. Cuidándome. Inocentes inocentes. Recargando escudos. Cubrirme. Necesito usar este hit fénix. El anillo está cerca. Y aún queda un minuto. Tiempo más que suficiente para divertirse. 45 segundos. El anillo no está lejos. Eso me gusta. Enviar. Ya no queda. No queda un minuto. No queda uno en el minuto. El anillo está cerca. Trink. Cantemos por aquí. Inocentes inocentes. El enemigo es justo aquí, delante de mi Haré mi callo para siempre Si no hay, aquí hay un enemigo Recargando 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 Atención, el millón se está cerrando Inimigo derribado Pelotón entero muerto y enterrado Ese pack de supervivencia tiene buenos objetos para nosotros Tiene para siempre Más de 4, empieza la vuelta atrás del anillo Estamos en el anillo, ahora vendrán a por nosotros Haciéndolo salir con un señuelo No, 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 no Hora de desorientarlos un poco No, 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 no Solo quedan dos pelotones enemigos Me encanta No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Me derribaron! ¡Más os vale ayudarme! Vamos a darles... Solo un minuto para que se cierre el anillo... ¡Están disparando! ¡Me están dando! ¡Cursionando! ¡Curándome! ¡Atención! ¡Se ha decidido el ganador! ¡Soy los campeones de Apex! ¡Curándome! Gracias.